Imágenes En visión veo imágenes, movimientos y sonidos simples Recuerdos de la memoria habitual, situaciones y momentos que logro captar Siempre un viaje nos va a ayudar a despertar del sueño a confrontar la realidad Que el latido del corazón no se detendrá porque el amor lo sustenta A la tierra y el cielo, árboles con colores, la hierba medicinal La libertad no está en venta, tómala como un deber de verdad que experimenta Que el amor y paz liberan, el odio atrapa, cuantos años más desclavitud mental esperan Busco una imagen pa' escapar, profundizar a donde quiero Luego de varios paisajes, un sentimiento es lo que quiero Te capturo en un segundo y tu mundo en mis manos va Recorriendo nuevos viajes y que encuentres el final El infinito no está lejos, tú lo puedes divisar Es cosa de verlo, reflejo de los sueños al despertar Yo camino por las nubes cuando me concentro y fumo La hierba está creciendo, está subiendo como el humo Así tu imagen yo contemplo y adquiero un nuevo sentido Dividido en lo que quiero para luego estar perdido En un plano que es abstracto, retrato de lo que son Comienza un nuevo día, de la lluvia sale el sol Hay un viejo misterio en el universo Porque la vida, para que la creación Los intelectos se afanan, buscan y no encuentran Y como no encuentran, inventan teorías Pero el antiguo misterio, solo al amor se revela A la conciencia iluminada por el amor Privilegio de simples y sencillos como niños El lienzo sigue en blanco y hay colores pa' plasmar De lo que encuentro cada día, viviendo en la capital Música pa' escapar y así encontrar mi libertad Dentro de esta imagen yo no quiero despertar El lienzo sigue en blanco y hay colores pa' plasmar De lo que encuentro cada día viviendo en la capital Música pa' escapar y así encontrar mi libertad Dentro de esta imagen yo no quiero despertar Recuerdo de la memoria habitual Imágenes en mi cabeza me sirven para viajar Son imágenes, 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 imágenes Recuerdos de la memoria habitual Imágenes van recolectándose, atiende la señal Son imágenes, 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 imágenes Recuerdos de la memoria habitual Imágenes en mi cabeza me sirven para viajar Son imágenes, 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 imágenes Recuerdos de la memoria habitual Imágenes van recolectándose, atiende la señal Son imágenes